Con la finalidad de fomentar el hábito de la lectura en los niños y la unión familiar en la actualidad, el Centro Cultural UNAM de Morelia lleva a cabo diversas actividades en su sala de lectura coordinada por la promotora Miriam Domínguez Paleo. Nosotros seleccionamos un libro para trabajar en la semana, que en este caso fue Ramón Preocupón, y a partir de la lectura puede ser en voz alta, puede ser a veces proyectada, de manera que los niños tengan acceso a ver las imágenes, porque en este caso es un libro-álbum, a partir de este libro-álbum se derivan actividades relacionadas con el arte, pueden ser actividades de movimiento, actividades plásticas, a veces dramatizar la misma historia. De esta manera los pequeños desarrollan habilidades para la lectura en compañía de sus papás. Los papás los acompañan, los papás también los incluimos dentro de las actividades, están, digamos, acompañando a los niños, incluso apoyando si son niños muy pequeños, y generalmente ya los niños cuando logran engancharse con las actividades aquí de la sala de lectura, ellos mismos son los que invitan a los papás a que los traigan o que asistan juntos. El acompañamiento de los padres es un factor importante para que los niños se sientan atraídos a la lectura. El acompañamiento es muy importante, sobre todo cuando los niños son pequeños, porque lo asocian con un periodo de atención de sus papás, y ese acompañamiento pues tiene que ver también con lectura en voz alta, los papás ofrecen ese tiempo y ofrecen su voz para que el niño se sumerja en lo que es la historia. Estos talleres son totalmente gratis, de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, y de 4 a 7 de la noche. Imágenes Antonio García, para SMA Noticias Jorge Mora Díaz de León.